Oye mi chica mamita, te lo reo, no me dejes Delirios Y te canta tu boca a mi Y ya ahorita el ser llanarico, para ti mi amor Con mi amor Y las manos, manos arriba, y las palmas, palmas arriba Risco Desde el año yo te fallé y me arrepiento Te suplico perdóname, te necesito Cuantas veces te perdoné, por Dios Una y otra me fallaste, adiós Y sin tu amor, te voy a hacer que más te quise Lloro por ti, pienso en ti, como te quiero Es muy tarde, no puedo perdonarte Con tus mentiras ya no podrás engañarme Te destrozaste mi vida, con tu tradición, como te amaba Ahora me pides, que te perdones Ni lo suelen, ni lo suelen, ni lo suelen Ahora sufre Yo te ruego, yo te suelen Yo te juro, yo te suplico, no me dejes Perdóname Perdóname, garita Solo te pido Una última oportunidad No, no puedo perdonarte Te acostumbraste Te acostumbraste a ser vegano Te suplico Te suplico Perdóname, te necesito Cuantas veces te perdoné, por Dios Una y otra me fallaste, adiós Sin tu amor, te voy a hacer que más te quise Lloro por ti, pienso en ti, como te quiero Es muy tarde, no puedo perdonarte Con tus mentiras ya no podrás engañarme Te destrozaste mi vida entera, con tu tradición, como te amaba Ahora me pides, que te perdones Ni lo suelen, ahora sufre Y yo te ruego, yo te suplico, no me dejes Y yo te juro que cambiaré, no me dejes Panayosti, DJT Y como baila, Lady Linet Jaime Te destrozaste mi vida entera, con tu tradición, como te amaba Ahora me pides, que te perdones Ahora me pides, que te perdones Ni lo sueñes, ahora sufre Y yo te ruego, yo te suplico, no me dejes Y yo te juro que cambiaré, no me dejes Adiós contigo, no me dejes Ya me perdiste No me dejes Ahora sufre Y yo te juro que cambiaré, no me dejes